siempre es la culpa al rato al rato que estemos ahí en el en vivo con Rosamelia conéctense y díganle que ya no me maltrate tanto todos los de Team Nacho apoyen a mi papá necesita apoyo porque va y lo regaña a mi mamá ustedes vean y díganle que la casa en donde vive es mía yo voy a mi destino y voy a ganar a lo mejor vieron bueno mira todas las familias son diferentes y Juan nunca ha demostrado miedo ni cuando estaba chiquito eso sí nunca, nunca, nunca sí hay unos en la familia que nunca se han peleado y le han dado la papa caliente a Juan que me habla querido de sí y los chiquititos no me gustan para nada es como y luego pierdes el sí, sí, sí esos se llaman como desk mat que es como en lugar de mouse pad que nomás es para el mouse oh, es desk mat es desk mat es para todo como mucho del escritorio los gamers usan este Frank Musk le echó la culpa por chocar los carros ¿verdad pa? ¿qué digo? para eso estoy manejando el Tesla para que no choque pero que mi papá no te dijo que no usaras el autopilot esto no era parte del trato ¿estabas usando el autopilot? no, mi papá usa el autopilot no ya no una vez me llamó me dijo viejo ¿cómo prendo esta chingadera? y luego como yo no yo no sabía del 2015 cómo prenderle luego busqué en YouTube y le dije que es la palanca abajo donde pones los la palanca chiquita ajá chiquita, cortita aquí que está abajo donde pones los blinkers y ahí nomás le presionas y mi papá ahí estaba ok y ya se quedó ya me imagino que se quedó usándolo y hasta grabó un video en el GoPro es la que se le hace dos veces ¿no? sí ah Eduardo habías preguntado ¿quién es Nacho? ya me acordé Nacho está en la casa de los famosos que es como choca con Cervoni es lo que me dicen yo no he visto el show ya ve Team Nacho presente y le ponen broccolis porque es vegano ¿a quién se le antoja un elote? pero no se lleva bien con Cervoni entonces con todos los lives y todo el rollo que trae Juan y yo estoy metida por chismosa le dicen los fanáticos de Nacho que que apoya a Nacho para darle en la torre a Cervoni o sea para hacerlo enojar ahorita que llegue Juan ¿quién te dijo que va a llegar? él me dijo a ver llámale yo le creo a mi hermano no creí que iba a llegar a tiempo pero de que va a llegar va a llegar como Juan Carlos ayer llegó a la junta bien tarde y dijo oh llegué a tiempo no antier antier cuando estábamos comiendo la pizza en la grabación ¿no? sí yo me parezco mucho a usted daddy ¿ya ve? Mario Urbalejo I'm your daughter Mari la chinita I'm your daughter a ver a ver ¿a quién le han dado la papa caliente de ir a ver ¿qué les ha pasado? team Nacho Libre oh yo creo oh yo también conozco a Nacho Libre yo creo que para para Halloween yo me voy a vestir de Nacho Libre ¿ya ves Vivi? esas sí son ofertas estaría bueno ¿no pa? hoy va a ir a comer con su esposa don Tra sí LP sí vamos a ir hoy le tiene camarones y mi mamá no le gusta cuando usted come antes o después vaya por favor porque el otro día que fuimos a comer pizza dijo ¿por qué? ¿por qué? si él ya había comido aquí o sea eso la ofendió ¿eh? no coma otras cosas si ya comió en su casa ¿te fijas en lo posesiva que es tu madre? pero yo le dije es culpa de Luis porque sí era culpa de Luis siempre es la culpa de Luis mi mamá se fue muy satisfecho al rato que estemos ahí en el en vivo con Rosamelia conéctense y díganle que ya no me maltrate tanto todos los de team Nacho apoyen a mi papá necesita apoyo porque va y lo regaña a mi mamá ustedes vean vean y díganle que la casa en donde vive es mía yo voy a mi destino y voy a ganar no perdón no le digan eso no le digan eso yo no le voy a decir ellos le van a decir no les digan no les digan no va a haber problemas se va a hacer una bronca sí no ya no va a haber doña Rosa Rivera Cocina y don Pedro solo va a estar ella ahorita que mencionaste Juan como que tembló la televisión hasta el Facebook le dio miedo no en Facebook quería correr tú crees que tú le echaste la papa caliente a Juan de los pelioneros no 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 él ya era pelionero desde chiquito porque cuando nosotros éramos chiquitos tal vez usted era pelionero a lo mejor vieron bueno mira 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 todas las familias son diferentes y Juan nunca ha demostrado miedo ni cuando estaba chiquito eso sí nunca 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 si hay unos en la familia que nunca se han peleado y le han dado la papa caliente a Juan que me habla que Dios decimos es chico oye de veras de edad es como cuando tu hormonillo va y busca bronca y luego dice le voy a decir a mi hermano lo que quieras conmigo con mi carnal y ahí venía Juan más que listo Juan no se aguitaba nice ya los vieron es para la compu ah para la computadora enséñas sí nice mire que foto más hermosa esto es lo que tenemos ahí de nuevo en la en en el museo de Jenny Rivera en Cintas Acuario pronto va a estar el website el sitio web Cintas Acuario Cintas Acuario Música punto com y ahí va a estar el sitio donde estén incluidos estos ese ese este plástico es para el ratón yo soy el ratón ¿cómo se llama? soy el ratón ¿o por eso lo trajeron? sí este este para este ratón oh yo creía que para Juan dije ¿por qué para Juan? qué ofertón no se ve la mirada aquí de Che no creo que la pueden ver pero tiene una mirada tan preciosa este ahora es una de mis fotos favoritas no la había visto antes hasta que venía aquí a Cintas muy bonita muy bonita mi hermana fíjate que esos me gustan más porque están más enteros puedes poner la mano acá y puedes mover el ratón y los chiquititos no me gustan para nada y luego pierdes sí sí eso se llama como desk mat que es como en lugar de mouse pad que nomás es para el mouse es desk mat es para todo como mucho del escritorio los gamers usan este usan para todo si eres gamer y te gusta Jenny Rivera qué buen servicio pues no Juan Rivera no va a llegar tal vez sí tiene 10 minutos un saludo para todos los salvadoreños para toda la comunidad salvadoreña raza bonita raza hermosa ahora te voy a ir a buscar un restaurante para comer caldito de gallina caldo de gallina se llama no al rato al rato no mañana porque vas a ir a comer hoy sí sí y no vaya a ir a comer o no le diga a mi mamá que no sepa que mejor que no sepa si usted come antes o después de comer con ella o no le diga a mi mamá